Hola familia y amor a bienvenidos a este nuevo tutorial en esta ocasión te voy a enseñar a realizar esta especie de cúpula para que introduzcas en él un personaje en este caso lo voy a hacer religioso empezamos vamos a tener listo nuestro envase de gaseosa en mi caso es uno de tres litros y un trozo de icopor de grueso es de tres centímetros le hice la marcación vamos a tomar la parte superior la altura es de acuerdo a lo alta que quieras tú la cúpula vamos a lavar muy bien y recortamos la parte inferior y secamos muy bien por la parte interna no le vamos a retirar el pico por el momento ahora vamos a tomar el trozo de icopor ya hemos marcado la circunferencia de nuestro envase y a este le he partido en todo así que le he hecho un eje en todo el centro para con un pulsón de esta forma en la parte central hacer un pequeño orificio que me traspase hacia el otro lado aquí en esta parte tomando de referencia en el orificio voy a hacer la marcación de mi batería de la instalación inalámbrica y vamos con un bisturí a recortar todo el contorno como muestro acá ahora con mucho cuidado vamos a ir retirando los excesos de licopor vamos a hacerle una pequeña camita cosa de que nos quede o no se entre perfectamente la parte de la de la caja de la batería de la instalación vamos a hacer este proceso poco a poco teniendo mucho cuidado pero sin traspasar al lado contrario bueno 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 y por Ahora voy a tomar un trozo de lija y voy a pulir esta parte, vamos a darle una pequeña pasada, la lija que estoy utilizando es una lija de diente gruesito, número 60-80 y después puedes pasarle una de mayor número para que sea más suave el diente y termine de pulir. Ahora voy a colocar pegante para icopor, ahí en la parte que hemos hecho tiene que ser pegante para icopor para que no se vaya a carcomer este material y con este trozo de foamy, cualquier color, en mi caso es azul, lo voy a llevar a la fuente de calor, en mi caso es una plancha normal de ropa, lo calentamos muy bien y vamos a colocar o a tapar el orificio que hemos armado. Yo me ayudo con esta herramienta de porcelanicrón, se me pasó decirte que el pegante debes aplicar un poco en todo el contorno, en todo el borde, hacia afuera para que quede bien el terminado final. Aquí me ayudo de la pistola de calor, pero puedes ayudarte de la fuente de calor que tú tengas o con la misma plancha, acercar y acomodar. Aquí estoy rectificando para que entre exacta mi batería y que no me vaya a quedar muy alta para que al darle la vuelta no me baile este pedazo de o la base que vamos a realizar. Una vez hemos rectificado bien y ya nos quedó listo, vamos con el mismo punzón a realizarle el orificio en la parte central y luego vamos a recortar la base teniendo en cuenta todo el círculo que hemos cortado previamente. Aquí estoy recortando el exceso de foamy, el sobrante, el que no tiene el pegante, lo vamos a hacer bien por todo el contorno para que quede bien pulido. Las pinzas que nos hayan quedado, se los retiramos colocando la tijera acostada y retirando todos estos bulticos. Aquí ya tengo marcada, dejado un espacio de 2 centímetros después de la marcación del envase, entonces ahora con mi bisturí en forma paralela voy a recortar todo el contorno. Si cuentas con un cortador de icopor eléctrico también es válido, aquí te estoy mostrando de una manera simple con una herramienta que todos tenemos en casa. Aquí volvemos a utilizar nuestra lija de diente gruesito, el cual vamos a pulir todos los filitos que nos haya quedado al realizar el corte con el bisturí. Si lo has hecho con el cortador eléctrico o con la pinza o la aguja que trae el pirogravador para corte de icopor, no hay necesidad de pulir con la lija. De igual forma vamos a pulir la parte del borde superior de la base, haciéndole un corte o una forma semi redonda, así como te voy mostrando aquí en el vídeo. He tomado una lija de diente más fino, en mi caso es una 220 y voy a terminar de pulir esta parte para que me quede mucho más prolijo. Ahora con una lima picoloro voy a ayudarme a abrir un poquito la zanja de la abertura para que quepa mi envase, así de esta forma. Retiro muy bien todos los excesos de icopor y con una valletilla pulo mi pieza. Aquí voy a utilizar nuevamente mi pegante para icopor, el cual lo voy a aplicar en toda la base sin aplicar en la parte de la ranura, vamos a aplicar aquí bien por todo, por toda la parte teniendo en cuenta de que no vamos a untar o vamos a tocar la parte que hemos abierto. ¡Suscríbete al canal! Dejamos repostar el pegante y mientras tanto recortamos un trozo de foamy del color deseado, lo calentamos, aquí en este paso pedimos ayuda de alguien para que nos ayude a estirar así en esta forma como mostramos aquí. Ya teniendo nuestra base así, vamos a retirar de la base alta que le hemos colocado y aquí en esta parte me voy a ayudar con la pistola de calor para terminar de pegar esto acá. Antes de eso voy a aplicar pegante de icopor aquí en todo el contorno la base para que al momento de estirar el sobrante me quede unido ahí, me quede como hacia abajo la parte del foamy. Vamos a recortar el exceso de foamy para poder manipular mejor. Con mi pistola de calor vamos a empezar a calentar por tramos y a estirar de esta forma. Aquí también te voy a mostrar cómo lo hago yo con la plancha para aquellas personas que no tienen esta herramienta simplemente con la plancha lo pueden realizar y aquí les muestro el paso de que también es posible realizarlo así. ¡Suscríbete! 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 Recortamos el exceso. Recortamos el exceso, igual que en el paso anterior, bueno en uno de los pasos anteriores vamos a acostar la tijera y a recortar todas las pistitas que nos ha formado al estirar el foamy. por el derecho de la base vamos a sentar bien con nuestro dedo y vamos a marcar la parte de la ranura aquí primero con la parte del dorso del exacto o bisturí voy a marcar así de esta forma para guiarme y luego vamos con la parte del filo de la cuchilla vamos a recortar bueno ahora vamos a forrar la parte de la base yo ya tengo un redondel recortado lo marqué en el foamy le hice este borde con una herramienta o con el pirograbador y simplemente vamos a utilizar pegante de foamy o pegante doble contacto aquí si aplica en este caso vamos a aplicar así por todo el borde y lo mismo en todo el borde del foamy que hemos marcado que hemos hecho hacia la parte interna de la base vamos a colocarlo y también voy a colocar pegante doble contacto en toda esta parte del contorno del orificio que hicimos para la base o la caja de la batería posicionamos levantamos un poquito bueno aquí me equivoqué voy a volver a colocar solamente dejo que levante un poquito para que no se me vaya a perder la guía del orificio ya aquí pasó ya está seco ahora sí siento bien todo el contorno y le hago buena presión para que me marque bien la parte del orificio que hemos hecho previamente ahora con mucho cuidado y un bisturí o la tijera de tu preferencia vamos a recortar toda la parte del contorno del orificio vamos a recortar toda la parte del contorno del orificio ahora para pulir esta parte voy a colocar una punta de mi pirograbador y voy a hacerle aquí una pequeña decoración ahora sí voy a tomar la caja de mi instalación o la caja de batería de mi instalación y la voy a acomodar y así es que nos queda lista y camuflada nuestra parte de la base ahora voy a rectificar el orificio y simplemente lo que voy a hacer es con los bombillos a pasar la instalación de mi bombillo LED inalámbrica para que me salga para la parte derecha de mi base así como estoy mostrando acá con mucho cuidado debes hacer este paso para que no se te vaya a dañar la instalación acomoda muy bien la caja y ya te queda lista la instalación para que lo acomodes o lo coloques en tu proyecto aquí te voy a dar una pequeña base mira aquí yo rectifico que la instalación encienda bien y ya una vez tengo ya para mi proyecto ahora sí fijo ten en cuenta de que la batería la caja de la batería quede para poderle hacer el cambio de las baterías aquí te voy a mostrar en la parte del envase cómo sería la instalación aquí coloco mi instalación interna los bombillos el largo de los bombillos y acomodo el envase de tal forma que nos case con la ranura que hemos realizado previamente ya nos queda así y ya puedes decorar la cúpula a tu gusto como te llame la atención y puedes dejarla para retirar o fijarla como lo voy a hacer en mi caso agrega la decoración en la punta y limpia el envase con alcohol la colocación de la instalación eléctrica en nuestro personaje va a estar disponible en un videito que estaremos compartiéndole a todos nuestros seguidores por la ayuda económica que nos manden a través de facebook con las estrellitas o aquí en youtube a través de la aplicación gracias que están cerrados en la caja de descripción en la parte de abajo hay un corazón y dice gracias y las personas que quieran comprar los moldes gracias por acompañarnos una vez más a un tutorial y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión gracias good thanks aplausos 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 aplausos